¡Ja, ja, ja! Es el enano Alex, 2011, ahí me trao ¿quién? Hoy regreso porque el peso de la creatividad me excede por todos los rincones Y si preguntas qué, de seguro te voy a responder Es porque el tiempo me consume lápiz y papel Hoy regreso porque el peso de la creatividad me excede por todos los rincones Y si preguntas qué, de seguro te voy a responder Es porque el tiempo me consume Revolución abstracta, corazones que se infartan Humanoides que me hartan, políticas putrefactas El tiempo corre y se me va la melodía Políticos curran coimas con la economía El pan sube día a día y la bolsa se va más alta Y no puedes creer que hasta tu vecino te asalta Y mientras más se hunde la tierra es por construir otra planta En el edificio más alto donde mueren en infartos Niños nacen en los partos Donde conocí a mi mamá hermosa y de ojos pardos Que por defenderme en cada bardo Y hacer que crezca con paciencia mi conciencia en ese barrio Y así marcar la diferencia entre la ciencia y escenarios Varios años entre daños sobre estrella y centenario Al horario de crear vocabulario Ser el legendario Velociraptor de dinosaurios Velociraptor de dinosaurios El chacala la producción Es el enano Alex Es que Nunca voy a estar conforme con tan poco El racundicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Es que mi rap evoluciona Por segundos se hace enorme Me felicitan personas pero sigo disconforme El cerebro me funciona Mis neuronas no se rompen Y entre todos si reaccionas Sigo pensando en responder Pregunta de mi vida Pregunta de mi muerte Todos estos años que me trae la mala suerte La pregunta de una teoría que tengo que creerte Y por causa de otras circunstancias Siempre me convence y no me vence Pero me controla todo el tiempo Me extorsiona, me ambiciona Y me desploma sin aliento Muchos me alargaron la vida al pensar que había muerto Hoy estoy vivo y a punto de explotar Reviento en el concierto Es lo mío lo que me saco del lío Sin tener un hermano que me defienda Primo tío Todo se distingue En calles y salidas Donde falta la comida día a día Y los humos de los coches Te penetran los pulmones Noche a noche Donde el che dejó su huella Alex dejó su marca Noé pensó en el arca Y yo en delatar a los garcas Y escucho un tema de cumbia A los segundos ya me harta Basta, basta Si a la plantación y no a la pasta Nombrando así las y ni siquiera son razas A mi solo me basta La rima que rimexaca Te infarta mientras te impacta Entre la mierda putrefacta Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco ¿Por qué? A veces siento que soy yo el que lo provoco El rap un vicio que me está volviendo loco A veces siento que soy yo el que lo provoco El rap un vicio que me está volviendo loco La locura es un placer Que se lo voy a estar volviendo loco Es un vicio que me está volviendo loco Gracias por ver el video